Comenzamos con el desarrollo de la primera información, del primero de los títulos. Saben ustedes que durante el año 2011 se registraron más de 10.000 hechos violentos en cárceles bonaerenses, donde persiste además la tortura. Este trabajo fue realizado por la Comisión Provincial de la Memoria. Se entregó al gobernador Daniel Scioli esta investigación de varios meses, en la que se denuncian miles de casos de maltrato y también la tortura como una situación sistemática. Torturas, vejaciones, superpoblación, homicidio, corrupción, son algunos de los puntos que se despliegan a lo largo de las 300 páginas que componen el informe de la Comisión Provincial por la Memoria, que se presentó en el pasaje de Ardo Rocha en la ciudad de La Plata. Los jueces tienen que visitar las cárceles, tienen que hacer el seguimiento de los internos a que ellos le han dado sentencia. Es decir, eso no son depósitos humanos. Lo otro, los problemas de salud. Nos hemos encontrado con cuadros, pero sumamente críticos en las prisiones. Entonces, en fin, lo que tratamos es de hacer un aporte superador a los problemas actuales. Según este informe, el Servicio Penitenciario Bonaerense fue denunciado por cometer el año pasado 7.089 delitos contra los derechos humanos en perjuicio de detenidos en cárceles de la provincia de Buenos Aires. Y de los 28.000 detenidos que la provincia deposita en sus 60 unidades, el 62% registra prisión preventiva. Es decir, personas aún sin condena. Ustedes saben que nosotros cuestionamos mucho la política de seguridad pública en la provincia de Buenos Aires porque para nosotros está basada centralmente en la persecución de lo que menos tienen. Su foco central está puesto ahí. No solo hacemos un diagnóstico, sino proponemos una serie de modificaciones muy importantes que tienen que ver con la transformación de las políticas públicas de seguridad, la transformación de la policía y del servicio penitenciario. La semana pasada este documento fue entregado por la conducción de este organismo personalmente al gobernador Daniel Scioli en casa de gobierno. En realidad las autoridades tienen que estar atentas a esto y formar una mesa de diálogo creo que es un avance. Lo que hay es un problema y hay que ponerlo en palabras para poder resolverlo. Lo primero que hay es que diagnosticarlo. Si uno pasa por una unidad penitenciaria y un privado de la libertad recibe un litro de agua cuando tiene que recibir cuatro y no se da cuenta que ahí hay un problema, jamás lo puede revertir. Y yo creo que lo que hemos hecho con los legisladores de visitar las unidades penitenciarias, también con la Comisión Provincial de la Memoria y con el CELS, son datos objetivos que estamos aportando a la mesa del Ejecutivo para que el Ejecutivo lo pueda revertir. Y estamos encontrando muy buenas respuestas. Este informe exige desmilitarizar el funcionamiento del servicio penitenciario bonaerense y crear mecanismos independientes de control para la prevención de la tortura, como establece el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas.